HCH Policial Buenos días, a continuación le presentamos el resumen de los hechos acontecidos durante el fin de semana en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Por falta de alimentos e insumos para evitar ser contagiados de coronavirus, la noche del pasado sábado decenas de padres junto a sus hijos salieron a protestar en la calle principal del barrio Sipile en Comayagüela. Los mismos quemaron varias llantas en el lugar y a una sola voz gritaban, queremos comida, con el objetivo de que las autoridades les ayuden a suplirse de los principales alimentos, ya que según ellos, el toque de queda los tomó por sorpresa y viven de lo que a diario ganan. Nosotros aquí en Sipile es el barrio que los tienen más abandonados y entonces los tienen abandonados, solo saben decir las otras colonias y esta colonia no, queremos comida, queremos agua, hay madres que tienen niños en hospitales, en hospitales, escuelas, pañales, medicamentos, yo alquilo y a mí ya me quieren sacar pero no tengo como pagar mi alquiler, todos alquilamos, no nos venden tortillas, ya no aguantamos la situación en esta cuarentena, estamos aguantando hambre y todo, ya no sabemos que hacer, coñón quebrado, coñón lartado. ¿Usted menciona que no tienen nada? Nada tenemos, nada, los niños solo comiendo huevitos y tiros porque si no, sin tortillas. Con la finalidad de dar respuesta contundente a las víctimas del delito de extorsión generada por organizaciones criminales, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla desarrolló varias operaciones durante el fin de semana, tomando en cuenta que pese a la alerta que existe actualmente para evitar la propagación del COVID-19, con lo cual se decretó un toque de queda absoluto en todo el país, las organizaciones criminales continúan generando incidencia delictiva en algunos puntos de la capital. Ante ese escenario, en una operación de vigilancia, seguimiento e inteligencia, en la colonia Ciudad España del Valle de Amarateca, donde participaron equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de... Cristian Ezequiel Raudales Durón, de 24 años, conocido en el mundo criminal con el alias Dequiel, Oni Samuel Mejía, de 28 años, una menor infractor de 17 años, conocida con el alias La Flaca, y otra menor infractor de 15 años con el alias La Colocha. Según las investigaciones, los cuatro son miembros activos de la Pandilla 18, y eran quienes habían sido instruidos por la organización criminal para ejercer el cobro indiscriminado de la extorsión en la zona. Intensas jornadas de limpieza y fumigación desarrollaron durante el fin de semana, personas que elaboran para la alcaldía municipal y el gobierno central, con el fin de evitar la propagación del coronavirus en la capital. Es un operativo de limpieza sobre el COVID-19 que se está realizando el día de hoy, domingo, con fumigación, con la limpieza de todo lo que es el mercado, para combatir ese virus que tenemos en el país. Y tengamos bien aseado, para que no vaya a entrar esa enfermedad que dicen. Es decir, usted anda sirviendo con esa intención de servir al pueblo. Andamos sirviendo al pueblo para que no los enfermemos, ¿verdad? Autoridades de la Secretaría de Salud en relación a información que circuló durante el fin de semana en redes sociales y medios de comunicación sobre un supuesto paciente que falleció en el hospital escuela a causa de coronavirus COVID-19, aclaró que este fue referido en condición crítica de un centro asistencial del departamento de Choluteca, con diagnóstico de tuberculosis hacia el hospital escuela, y lamentablemente murió en la ambulancia que lo transportaban por asma. Por tanto, descartaron rotundamente que este falleció a causa del coronavirus. Ayer domingo, otros que también protestaron por falta de alimentos y exigiendo insumos para evitar contagios de COVID-19, fueron alrededor de 10 familias que viven en las afueras del zonal Belén de lo que vendedores votan. Y también mencionaron de que producto de que este mercado permanece cerrado, no tienen de dónde adquirir alimentos y comprar no pueden por falta de dinero. Y pañales y leche, porque aquí donde agarramos, nosotros tenemos que... De aquí pasamos del zonal Belén y no hay que votar nada. Entonces, que nos ayuden en algo ahí. Con la gente que tenga voluntad de ayudarnos con la pobreza que tenemos aquí, no tenemos quien nos dé. Mire, tenemos bastantes niños, ellos no tienen pañales, no tienen comida, y con el mercado zonal Belén no podemos hacer nada porque de aquí es donde nosotros sobrevivimos. Entonces, cerrado el mercado zonal Belén, ¿de dónde vamos a sobrevivir nosotros? ¿Será que los vamos a tener que meter a las bodegas a robar? Porque no hay absolutamente nada. El gobierno dijo que los iba a ayudar y absolutamente aquí no hemos ofrecido ninguna ayuda. ¿Qué salieron diciendo las policías? Que los iban a desalojar. Ah, ¿y nuestros hijos? ¿Será que se van a morir de hambre? ¿O qué? En la colonia San Antonio no hay ni un poquito de agua, porque ahí vive mi familia. No ha llegado el agua, no tenemos absolutamente nada que comer. Las pulperías están cerradas y entonces nos vamos a morir. ¿Y nuestros hijos? Ah, y el gobierno nada. Producto del toque de queda absoluto decretado por las autoridades en todo el país con el fin de evitar la propagación del mortal coronavirus. Completamente cerradas permanecieron las principales entradas y salidas de la capital durante el fin de semana, además barrios y colonias. En ese sentido, la mayoría de la población acató la orden y permaneció dentro de sus viviendas. Gracias a Dios, durante el turno de fin de semana no se reportó ningún hecho violento y accidentes de tránsito. Con imágenes de Alejandro Aguilar, apoyo de Héctor Amador y la edición de William Padilla. Para HCH Noticias, Quique Vásquez. HCH Policial.